El precio de los combustibles se comercializará de la siguiente manera para la semana del 20 al 26 de abril. Gasolina Premium se venderá a 290.10, Gasolina Regular a 272.50, Gasoil Óptimo a 239.10, Gasoil Regular a 221.60, mientras que la tasa de cambio promedio semanal es de 59.30 según las publicaciones diarias del Banco Central. Con más de 400 millones de trabajadores directos y una contribución del 27% de los ingresos fiscales estatales, el sector industrial se rige como pilar fundamental en la generación de riqueza en la República Dominicana, representando más del 13.7% del Producto Interno Bruto. Su impacto obedece, en parte, al capital inyectado por la banca tradicional. El euro ha subido hasta un dólar seis centavos después de que se confirmara que la economía de la eurozona se contrajo con el 0.1% en cuarto trimestre del 2023. El precio del petróleo intermedio de Texas abrió con una bajada del 0.42% hasta 82.38 dólares el barril, al darse por resuelto el pico de tensión que en horas previas provocó el ataque israelí. Y para concluir, el Banco Central de la República Dominicana fijó el cambio del peso respecto al dólar estadounidense para hoy de la siguiente manera. Para la compra, a 58.81, mientras que para la venta, a 59.16 pesos. En las económicas, para Noticias de Último Minuto, Joan Silverio. Gracias. 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 Gracias.